Y esta música así tan española, eso es, ¿por qué? Bueno, pues porque hoy hablamos con Yolanda Vergareche, que es la directora de algo muy especial que se llama Ingoia, y ahora os explicamos en qué consiste, que lo podremos ver en el Centro Fernández Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, ahí en Colón, en Madrid, y bueno, la tenemos aquí a Yolanda, buenos días, querida. Yolanda, bienvenida, para que nos explique en qué consiste todo esto. Que vienes de la época de Oro, o sea, la primitiva de Acena 3. Sí, habíais coincidido allí. Hemos coincidido, iba en prensa, yo iba allí a ver a las chicas de Orosa donde estaban Yolanda, Úrsula se llamaba, Blanca Badía, y algún otro que no hace al caso porque no tenía el mismo interés. Era un sitio encantador. Cuando te peleabas con Martín Ferrán o con Luis Ángel de la Viuda, te ibas a prensa, te relajabas, te tomabas un café y ya volvías al trabajo. Y te ponías ahí a mirar la prensa de corazón que al final es lo que relaja. Pero por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Yolanda. Eso siempre. Sí, sí. Bueno, Yolanda, ¿qué es esto de Ingoia? Esto de Ingoia es, le contaba a Yolanda, es un sueño cumplido, es una exposición inmersiva sobre Goia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hay cuadros reales, son proyecciones de 200 cuadros seleccionados en más de 20 museos de todo el mundo. Y lo que hemos hecho es, con una nueva tecnología, escanear esos cuadros a alta resolución y proyectarlos en pantallas de 6 metros de altura con tanta definición que te permite meterte en detalles y apreciar cosas que en el cuadro se te pasarían desapercibidas. Después, de pronto, el ojo de los fusilamientos, ves y percibes que es un brochazo. Entonces, es así, un pegotón. Yo iba a decirte, ahí es donde se ve la diferencia entre la pintura y la fotografía, cuando ves la pintura de cerca. Exacto. Y dices, ¿cómo consiguen estos tíos? Sí. Con un golpe así, pasa con Velázquez también. Claro que sí, con los grandes señores. Esos retratos que tiene del príncipe Baltasar Carlos, esas con Gredos. Bueno, es que Gredos es así, es un blanco que hace así. Y dices, pero, bueno, pues que es Velázquez, claro. Goya. Y ves el entierro de la sardina, que es un cuadro chiquitito, lo ves en las pantallas gigantescas y ves las caras que pinta, ves cómo las pinta y es muy fascinante. La gente se queda con la boca abierta. Yo la verdad es que me quedé absolutamente, de verdad, alucinada al verlo porque era un poco reticente, ¿no? Porque le decía Yolanda, ¿no? Esta búsqueda siempre de convertirlo ya todo en audiovisual, ¿no? Estamos, yo creo que de pronto, pues mirar un cuadro, que no sé, a través de una pantalla, pues hombre, pues está muy bien. Sobre todo si puedes apartar a los turistas y a los japoneses, ¿no? Eso también, ¿no? Pero la verdad es que está hecho con tanta elegancia y con tanto respeto por lo que es la pintura en sí. Es decir, que es un audiovisual y no lo es. Es lo que dice Yolanda, es una experiencia porque al final acabas, porque estás rodeado de todas estas pantallas donde puedes ver el cuadro enorme, entero, digamos, y luego lo puedes ver en los laterales, arriba, abajo, tal y cual. Eso lo puedes elegir. ¿Puedes elegir? Llenamos la sala de momento de un cuadro y tú miras, donde mires no te pierdes nada, porque hay gente que como esto es una cosa novedosa le puede agobiar un poco pensar, pienso que me estoy perdiendo algo. No, el cuadro está repetido en las pantallas y todo el rato vas a ver el cuadro completo y detalles destacables. Y te vas fijando, ¿no? Los labios de María Teresa de Vallabriga, así resecos, o el ojo de los fusilamientos, o una hurraca. Qué curioso, María Teresa además que era paisana de familia de Zaragoza y que es una de las historias más bonitas de ese, entre Carlos III y Carlos IV, de las historias más bonitas. Bueno, es que, de hecho, es una experiencia, o sea, te das cuenta de hasta qué punto Goya, bueno, todos estos grandes pintores, es el paso anterior al cine. O sea, realmente, al verlo así, es de una expresividad tal y de un realismo tan grande. Y al mismo tiempo, no, porque está el brochazo. Sí, pero el Goya, Maduro, los fusilamientos, eso ya es Ben-Hur. O sea, es increíble, realmente. El otro día sacamos el duelo a garrotazos, que son los dos hombres, y una escena de jamón-jamón, donde Bardem y Diego están dándose jamonazos y es igual que duelo a garrotazos. O, por ejemplo, pues Guillermo del Toro, en el laberinto del fauno, se ha inspirado en Goya, pero sí o sí, ¿no? Eso es muy curioso, ¿por qué tanta gente se inspira en Goya y nadie se inspira en Velázquez, pongamos por caso? Pues, Federico, yo, después de ver y de investigar tanto a Goya, he llegado a la conclusión de que es tan moderno, su época final y su pintura negra es tan expresiva y tan personal, sobre todo, te das cuenta de lo que pinta él cuando pinta para él mismo, cuando no pinta por encargo. ¿Qué le da la gana? La vieja comiendo sopas. Es impresionante. ¿Cómo puede un ser humano, aunque sea aragonés, comer todos los días delante de la vieja comiendo sopas? Que es como comía él. O de Saturno devorando a su hijo. Bueno, no es eso, ¿no? O sea, qué recorrido, porque aquí lo vamos viendo por temas, en realidad, ¿no? ¿Se ven todas las pinturas? ¿Cómo está estructurado? Yo os cuento. ¿Cuántas pinturas son? Hay 200 pinturas de más de 20 museos de todo el mundo. Algunas no se pueden ver fácilmente. Una la hemos escaneado en su propia casa del propietario, en el salón de su casa. Porque pertenece a colecciones privadas, claro. Cada uno la sueltan. Y son cesiones de museos americanos, en fin, muchas de ellas son del Prado, por supuesto. Entonces, la experiencia consta de una parte didáctica donde, de forma muy intuitiva, contamos por qué Goya fue tan grande. En cinco pinceladas, su visión de la mujer, su visión de la violencia, su censura de los vicios humanos, porque su crítica social era, yo digo, como el roto, ¿no? O sea, era un dibujo con un texto debajo y era demoledor, ¿no? Bueno, esa serie que tiene de los burros. Los burros, bueno, la serie de taurina. Bueno, la serie, por cierto, hay demás que es tan realista que tú ves algo que no te imaginas. O sea, la idea de una plaza partida, por ejemplo, con dos espectadores. Es que no te cabe en la cabeza, tal como entendemos el rito ahora. Es que en otra época eran otros toros y tal. Ahora, hay cosas, sobre todo en los aguafuertes, de... Dice, pero este tío... O sea, la idea que tenía del ser humano era mala, 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 justificada. Mala y buena, porque es verdad que se pasa por todas las transiciones emocionales posibles. Porque vemos a los niños, a los niños del pueblo. El niño de la familia de Carlos IV. A los niños nobles. Toda la ternura que no tiene el friso ese de monstruos, lo tiene el niño. Siempre se dijo que era de Godoy. El perro que no, pero bueno. El perro séptimo. El perro. El perro ese maravilloso. El perro mirando para... Todos los animalitos, porque hay mucho también detalle de pajaritos, de gallinas, que estaban muy presentes en su pintura. Ese trozo, yo cogería el trozo, el retrato de Jovellanos, que está con la mano caída y con el papelito. Dice, bueno, se puede ser, eso sí que es el patriotismo, desventurado, luego piensas en lo que... Pero cuando él pintó, no se imaginaba que iba a acabar en Burdeos, ni pintando la lechera de Burdeos, por cierto. Es una joya de ese... Y luego la muerte, porque también todas esas imágenes tan aterradoras. O sea, que se va pasando y yo le decía a Yolanda, bueno, es que me ha parecido una experiencia que tiene que ver realmente con la emoción, porque vas pasando por todos los posibles... Te das cuenta, al estar viendo en Goya, que bueno, que Goya realmente es ingoya. O sea, bueno, pasó por todas las posibles estados de ánimo de los seres humanos, ¿no? ¿Qué va a hacer con otros pintores? Sí, y estilos. Esto es muy novedoso. Yo creo que en España no hemos visto algo así. En España no se ha visto mucho, se ha creado un centro de exposiciones de este tipo permanente en Barcelona y ahora se está creando uno en Matadero, pero nosotros somos itinerantes. Nosotros vamos a ir, ahora nos vamos a Valencia, luego nos vamos a Zaragoza, luego ya vamos a Burdeos, a Moscú... La idea es movernos. Bueno, en Zaragoza será una sorpresa, ¿eh? Porque uno siempre piensa, el paisano lo conoces. No, no, no lo conoces. Es que además Goya es inagotable lo que decías. Sí. Es verdad, tú ves los cartones en el Prado y luego ves, ya cuando pinta, y luego ves los fusilamientos y tú ves la chinchón, no puede ser, o sea, esa delicadeza que es Velázquez. El retrato solamente, después de Velázquez y Murillo, el único que está a nivel técnico de delicadeza y tal es Goya. Y nadie más, ya nunca nadie después. A mí el retrato de Jovillanos que hablabas tú me sigue fascinando. Es maravilloso. Porque está tan... El de Meléndez Valdés también. Sí. Pero el de Jovillanos... El general Urrutia lo tenemos, que también tiene una cara de haber pasado unas guerras terribles y luego un cuerpo como muy atlético. A mí ese retrato me deja, no sé, me inquieta. Y la verdad es que es fascinante. La gente sale tan contenta. Aplauden al final del pase. Sí, aplauden. Se ve todo, si yo la primera vez que oí que aplaudían se me puso la piel de gallina y luego... Y no solo eso, sino que además te entran ganas de ir al Prado a verlo. Sí, sí. Claro, claro. Que a veces dices, no, bueno. Claro, por eso digo, llevada a los niños, los colegios y tal, porque te encienden, en lugar de quitártelo, que es a veces lo que pasa con lo audiovisual, es al revés. Yo siempre he dicho que los cuadros antes los tienes que ver en la enciclopedia. Es como la ópera, que antes la tienes que escuchar. Y ya cuando vas al cuadro, y lo has visto y te lo sabes, entonces ya ves la pintura. Porque si no, no ves la pintura, ves el motivo. Pero la pintura la ves ahí. Y eso del detalle, lo que dices, el brochazo. Pero ¿cómo es posible? Pues porque era un genio, un genio total. Como ha habido dos o tres en la historia de la pintura, no más, ¿eh? Pues lo hemos intentado hacer muy ligerito también, ¿eh? ¿El corrido dura más o menos? Dura una hora, dura 20 minutos la sala didáctica que te explica un poco quién fue Goya, qué pasó en el tiempo que le tocó vivir. Luego tenemos unos códigos QR en cada panel para que la gente que quiera ampliar esa información se la descargue, porque no hemos querido ser muy densos. Bien, bien, bien pensados. Porque esto es para el gran público, para que la gente aprenda, pero disfrute y se entretenga, ¿no? Es Edutainment, me decían. Y luego pasa a la sala emocional, que es la proyección de estos 200 cuadros. Dura 25 minutos con una música de Falla, Albéniz, Granados, Boquerini, muy de tinta español, muy reconocible. Y lo que queremos ahí es crear emoción. O sea, no hemos puesto ningún texto, no hay el título de ningún cuadro, no hay nada más que te rodeas de su pintura con esa música y te emocionas. Y la gente de verdad sale muy contenta y aplaude. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado esto, Yolanda? ¿Cuánto tiempo? Y hay que decir que es un proyecto muy personal, porque Yolanda lo ha hecho, bueno, con unos socios, pero que se lo han hecho todos ellos, que es muy difícil realmente haber conseguido esto. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo? Ha vendido su casa. Sí. Siempre lo dice. Le he vendido mi casa para hacer esto. Esto es amor al arte, desde luego. Es amor al arte, exacto. Sí, hace cuatro años me propusieron colaborar con una exposición de este tipo, de una productora rusa, y lo habían hecho sobre el bosco, y no me gustó cómo estaba hecho, porque no vi que había respeto al pintor. Se descuartizaban los cuadros, se animaban, y eso era la obra de un realizador inspirada en el bosco, pero yo no veía el bosco ahí, y entonces pensé, esto hay que hacerlo con uno de nuestros grandes, ¿no? Y además pintor, pintor, porque el bosco tiene todavía mucho de dibujo, de dibujito, ¿no? No es un pintor como Goya, como Verázquez, o incluso Murillo, ¿no? Pues eso, al final fui intentándolo con unos, con otros, y finalmente encontré este socio que tengo ahora, maravilloso, y se embarcó en el proyecto conmigo, hace dos años empezamos, nos cogió la pandemia. Encima. Y ahí estuvimos, pues, penando, como todo el mundo, ¿no? Tú sin casa y con virus. Bueno, pero ahora está aquí. Ahora está aquí, este fin de semana ha ido como un tiro, la gente, colas... Buenísima noticia, una hora, eso está muy bien pensado. Un museo de más de una hora es fatal para las piernas, y además no ves, llega un momento que ya no ves cuadros, digan lo que digan, no ves. Sí, sí, completamente. Aunque vayas a ver algo, no veo. Hay que ir con la familia, es algo que podemos hacer este fin de semana. Si no me equivoco. Hasta el 16 de enero estamos, vamos a estar todas las navidades. Ahí al Centro Cultural de la Villa y después al Retiro, o sea, es un canazo, de verdad. Claro, claro. Es también tan de Goya el Retiro, ¿verdad? También. Tan goyesco. Sí, sí. Gracias, Yolanda. Bueno, Yolanda, enhorabuena, ¿eh? Además, espero que recuperes la casa o que tengas alguna. Bueno, vivo fenomenal de alquiler, no pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, Divecol, Forte Federico. Divecol, dos pastilletas antes de dormir, las arterias niqueladas, adiós colesterol. Eso es, y ahora en un ratito ya está aquí Beatriz de la Torre, que hoy además nos va a hablar de ese serum facial de Posidonia, que viene también para los señores, que yo lo recomiendo siempre. Sí, sí, sí. ¿Sabes la ventaja del serum? Que solo te das una vez. Eso es, facilita. Y ya está comprobado que el ser humano masculino, aproximadamente masculino, supuestamente hetero o tal, aguanta un pringue. Pero al segundo renuncia y nunca más. Ni uno, ni dos, ni nada, nunca. Y volvemos a las escamas. Y no pringoso. No, hombre, las escamas no puede ser, de verdad, señores. O sea, las escamas no nos gustan. Bueno. No. Hay de todo. Te perdonan. Y últimamente cada cosa. ¿Ves? ¿Ves? Para los gustos de los colores. Yo no perdongo nada ya. Como hubiera dicho Goya y lo mejor del mundo para que le gustan las salsas rollas verdes. Pues eso. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.